¿Te fijaste que mientras el hambre crece en nuestro país, todo el arco político y mediático se dedica a atacar el movimiento piquetero? Con los piqueteros, con los planeros, piquetear es el laburo. Pero tenemos un millón trescientos mil planes. Hay algo que va a haber que revisar. No puedo no indignarme con esto. Yo no laburo. Un reciente informe de UNICEF, no de prensa obrera, reveló que más de un millón de pibes en nuestro país no comen las cuatro comidas. Y tres millones de adultos tampoco. Muchos de ellos son jubilados. La inflación desbocada está destruyendo los salarios, las jubilaciones y provocando una enorme crisis social. Entonces, cuando atacan a los piqueteros, con que son vagos o planeros, tratan de matar al mensajero, o sea, a quienes son las víctimas del ajuste y están peleando contra el hambre. Ellos no tienen noción de lo que es armar un comedor, cómo uno vive. Aunque ellos digan que no, que no trabajamos, nosotros sí trabajamos. Porque nosotros todos los días tenemos que levantarnos, picar lo poco que tenemos. Y si no, tenemos que buscar de donde sea para darle de comer a nuestros chicos. ¿Quieren que vos, que tenés trabajo, pienses que la culpa de los problemas de Argentina son los desocupados? No quieren que esa lucha se contagie y que el conjunto de los trabajadores y el pueblo apuntemos contra los verdaderos responsables. El gobierno nacional y la oposición macrista, que gobiernan para los mismos de siempre. Los bancos, las patronales del campo y de la industria, que en medio de la crisis se benefician con la inflación, la devaluación y la deuda externa. Por eso, si me permitís, te quiero dejar este mensaje. Apoyá al movimiento piquetero, apoyá a los que están luchando para que esta crisis no la paguemos a través de los de abajo, con más hambre, desocupación y precarización laboral.